y tenemos que repasar entonces los partidos de esta mañana porque ya se definieron los partidos por el tercer lugar dos quebradas de Rizaralda y Ávila festejaron en la cancha Marte. El baby football de 2023 no tendrá representación antioqueña en el podio del femenino. Un solitario gol de Mariana Toro le dio la victoria al equipo de dos quebradas sobre apartado en juego válido por el tercer lugar. Trabajamos muy duro, todos los días luchamos, todas luchamos por un mismo objetivo y creo que seguiremos así porque dos quebradas es grande. La gran final será entre los onsenos de Girón de Santander y Funza, Cundinamarca desde la 1 y 40 de la tarde. Ya en la rama masculina la definición fue mucho más cerrada entre Ávila y Villas de Candelaria, ambos equipos del Valle de Aburrá. Ávila pegó primero con tanto de Jeremy Urrutia. El equipo B de Arco Zaragoza igualó las acciones desde el punto penal gracias a la puntería de Santiago Romaña. El empate se mantuvo durante los 60 minutos y obligó a la definición desde el punto penal en donde Candelaria falló dos y vio como sus rivales se metieron en el tercer cajón del podio. Esta tarde Belén Lanubia y Envigado definirán al nuevo campeón. Ávila con Javier Camargo en el Pórsico.